Soy el mensajero abujo, y más que eso el hermano puertorriqueño andillano Y respaldo lo que digo, y el público fue testigo, allí en aquel festival Que fue la serie mundial, de salsa en el universo Venezuela, digo en verso, que aquello no tendrá igual Saludo a Puerto Cabello, Maracaibo es muy hermoso Marquisimento sabroso, Zulia con su porte bello Al vallanera un destello, y a Puerto Limón, si abracas Te digo yo que la pena, de ti la sacas Torre Alba y Uña de Oro, suelen dar más al decoro Viva Guayai de Caracas Anda Hoy lleguen secundarios los salseros, la música se desplaza Con una salsa sabrosa, en la ciudad de Carenca Están saludando a mi mente Yo jamás podré olvidar, lo que nos hemos podido Las orquestas y cantantes, en Venezuela, bonito Están saludando a mi mente Amigos venezolanos, para hacer es buena gente De parte de Puerto Rico, traigo un saludo caliente Están saludando a mi mente Están saludando a mi mente Están saludando a mi mente Son aguas muy cristalinas, las negros ya no se salven Por todas tus cosas buenas, yo quiero hacerse goberne Están saludando a mi mente Oye, a mi mente Con mi rumana linda Están saludando a mi mente Hola, te invito a la linda Viva la semana linda Viva la semana linda Viva la semana linda Están saludando a mi mente Viva la semana linda 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 Viva la semana linda